El presidente sudanés Omar al-Bashir ha decidido viajar a Nueva York a la Asamblea General de la ONU y ello, a pesar de estar buscado por la comunidad internacional por crímenes de guerra en Darfur. De concretarse sería el primer jefe de Estado en dirigirse a la reunión anual de líderes mundiales, mientras enfrenta cargos internacionales de esa gravedad.